La Celestina vuelve a salir del libro tras un año de confinamiento debido a la pandemia. El festival, que lleva su nombre y rinde homenaje a una de las obras cumbre de la literatura universal, regresa a la Puebla de Montalbán. Su 23 edición, que se desarrollará del 26 al 29 de agosto, se ha inaugurado con tres actividades abiertas al público. En primer lugar, la presentación del proyecto de una obra divulgativa sobre la vida de Fernando de Rojas. Un medio artístico, como es el cómic, para contar la vida de un personaje. Como se decía antes, aprender a enseñar o aprender deleitándote. O sea, que puedas conocer la vida de él, al mismo tiempo el cómic, al ser una obra gráfica, tenga una trama con un suspense y un desarrollo que te mantenga atento, pero vayas recibiendo la información sobre el ambiente de Rojas y sobre quién era él. Es una obra esencialmente de divulgación para todos los públicos. El autor, encargado de realizar esta novela gráfica, Miguel Andrea, conocido como Gol, se encuentra en la fase de escritura del guión. Y sí que quiero ambientarlo en dos épocas, claramente. Una que no está demostrado plenamente, pero sí que antes de irse a trabajar a Talavera, él estuvo aquí en la Puebla. Y ahí voy a ficcionar sobre la idea de que, no sé si la Celestina, pero una mujer parecida podía haber aquí en la Puebla, cuando él era bachiller jovencito. Y la segunda partida sería en Talavera como hombre mayor. Entonces sí le imagino ante... La Celestina asombrado y asustado al mismo tiempo. La vida y obra del bachiller Fernando de Rojas también puede dar pie a un proyecto de colaboración entre Talavera de la Reina y la Puebla de Montalbán, según ha anunciado el alcalde de esta última localidad durante el acto de inauguración. Que podíamos hacer una conferencia entre historiadores de Talavera e historiadores de la Puebla, de Montalbán, que los tenemos, y hacer una especie de conferencia o incluso más, una especie de congreso en la que pongamos encima de la mesa todo lo que podamos aportar, porque es verdad que es mucho lo que hay que indagar. Esta apertura del festival también ha profundizado a modo de charla sobre la figura de Francisco Hernández, natural de la Puebla de Montalbán, protomédico de la corte de Felipe II y uno de los científicos más sobresalientes de la historia. Por último, se ha presentado la exposición Tras los pasos de la Celestina, que muestra interesantes ediciones de esta obra, a portadas por un pueblano que posee una colección de cerca de 500 ejemplares. A la inauguración de este prestigioso festival han acudido, entre otras personalidades, la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García, el delegado de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, o la diputada provincial de Turismo, Artesanía y Deportes, María Jesús Pérez. Desde la Diputación de Toledo, encantados, encantados de volver a estar, de participar, de colaborar, como bien sabéis, con una aportación económica de 10.000 euros, que es una aportación importante para un festival que vuelve a tener actividad, que vuelve a tener teatro, cultura segura, y desde la Diputación de Toledo y desde el área de turismo apostamos por ello. Esta 23 edición del Festival Celestina de la Puebla de Montalbán ofrece hasta el próximo 29 de agosto siete estrenos de obras de teatro y distintas actividades para vivir el fascinante mundo de la Celestina.